Gente, vamos con varias noticias del Barcelona. Vamos a ver, por ejemplo, el mensaje que le dejó Koeman ayer en rueda de prensa a Leo Messi, el mensaje de Laporta tras el partido de ayer y la actuación arbitral durante el partido que perjudicó al Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, marcada por la eliminación ayer en Champions. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y es que ayer Climent Nenglet de nuevo, y después de hacerlo ya varias veces durante la temporada, hizo un partido sencillamente nefasto. Uno de los jugadores que más flojo ha rendido durante toda la temporada es Nenglet, quien se esperaba que diera un salto de calidad a nivel de importancia en el equipo y se convirtiera en uno de los líderes de la defensa en los últimos años, al igual que lo es ya desde hace muchas temporadas. Gerard Piqué, el central francés, es uno de los culpables de los problemas defensivos que ha tenido el conjunto bladurana durante toda la temporada, cometiendo errores defensivos infantiles en cada partido y perdiendo esa contundencia que lo había caracterizado en sus primeros partidos, vestido de azulgrana, pero con el pasar de los partidos, ha perdido la seguridad que le convirtió en un talento a tener en cuenta en la élite y se ha convertido en un punto débil dentro de la organización defensiva del Barcelona, quien ha sufrido muchas lesiones durante toda la temporada y ha tenido que jugar con los sistemas para encontrar esa solidez defensiva que no ha tenido en los últimos años. Su graduación fue contra el PSG en el partido de vuelta, donde en un partido que el Barcelona había dominado con mucha facilidad y estaba cerca de ponerse a ganar el partido, el partido cometió un penalti infantil por estar despistado y pisar por la espalda a Mauro Icardi en una jugada que ya había terminado en nada. Lenglet debe ser uno de los jugadores que debe vender el Barça para volver a ser uno de los mejores equipos del mundo. Su rendimiento y errores infantiles le han costado muchos partidos a Conjunta Azulgrana, que ya está confeccionando una línea defensiva joven con nombres como Ronald Araujo, Oscar Mingueza y con el fichaje de Eric García. El tiempo de central francés en el Camp Nou, desde nuestro punto de vista, ha llegado a su fin. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar de Ronald Koeman y el mensaje claro que le dejó a Leo Messi en la rueda de prensa posterior al partido. El escenario de la eliminación en Europa ya estaba previsto después de la derrota por 1-4 en el Camp Nou ante el PSG. Sin embargo, el Barça se ha mostrado mejor y puede continuar soñando aunque la Champions ya no formará parte de los objetivos a lograr en lo que resta de temporada. De acuerdo con Ronald Koeman, las impresiones son positivas y dijo estamos eliminados, pero nos vamos con una buena sensación. Tuvimos posibilidades de complicarle las cosas al contrario. Hicimos una gran primera parte. Fuimos superiores con una gran actitud. Merecimos más. Al menos un 1-2 al descanso. Con eso hubiera sido todo diferente. Sostuvo que el Barcelona dio todo en el terreno de juego y ha dado a entender que este tipo de eliminatorias se definen por detalles y lamentó las oportunidades desperdiciadas. Dijo, el equipo ha hecho un desgaste enorme. También hay que tener un poco de suerte. Es la primera vez que el portero rival es el jugador del partido. Las tuvimos, pero no las aprovechamos. El entrenador también habló con respecto a la situación y el estado anímico de Lionel Messi ante una derrota tan dura y dijo En general, Leo ve desde hace bastante que el equipo va a más. Con los cambios que hemos hecho metiendo a gente joven, Messi no puede tener dudas sobre el futuro de este equipo. Por tanto, ahí deja ese mensaje claro Koeman. A su juicio, los parisinos marcaron muchos goles en el primer encuentro mientras que el Barça mereció algo más en los dos. Comentó, fue un resultado exagerado. Creo que hoy hemos creado más que ellos allí. Nosotros marcamos uno y ellos cuatro. Esa es la diferencia. No obstante, sostuvo que la actitud también fue buena en el Camp Nou. En cuanto a la jugada del penalti, indicó que quizás no fue del todo determinante, pero se trataba de un episodio crucial en el partido. Sin embargo, se queda con la impresión que dejan sus jugadores y dijo no es la clave, pero es un momento importante. Son cosas que pasan. Hay que destacar la actitud del equipo. Hemos reaccionado en el partido de hoy. Hemos jugado al nivel que podemos y tenemos que seguir por ese camino. Creo que la imagen del equipo hoy ha sido muy importante. Por tanto, esto es a grandes rasgos lo que comentó Koeman ayer tras el partido. Un partido que tuvo una jugada bastante controversial. Estamos hablando del penalti fallado por Leo Messi. Y es que no iba a faltar esa controversia en el Parque de los Príncipes. El PSG Barça tuvo una primera parte con los culés como grandes dominadores, tanto del balón como de las ocasiones. Sin embargo, el cuadro parisino abrió la lata gracias a Mbappé. El conjunto azulgrana puso el 1-1 momentos después mediante Messi que posteriormente en los instantes finales de la primera parte fallaría un penalti de vital importancia para colocar el 1-2 en el marcador. Una vez ejecutado el lanzamiento desde los 11 metros, este debió ser repetido, tal y como recoge el protocolo del VAR. Antes de que el argentino disparase, Berratti se metió en el semicírculo del área. Además, el propio jugador italiano, después de que Keylor Navas atajase el penalti, participó en la jugada ganando el rechace y tocando la pelota con la cabeza. Tanto por intromisión como por su acción siguiente, las normas explican que la pena máxima debió ser repetida. En este caso el VAR tuvo que avisar al colegiado, pero no fue así y el 1-1 no se movió del marcador. Y es que desde el canal pensamos que es gravísimo que en un partido de esta envergadura, estando el VAR, no se haya hecho repetir ese penalti. Sí es cierto que hubiera sido el 1-2 y aún y así el Barcelona tenía que haber marcado dos goles más para empatar la eliminatoria, pero ese gol antes del descanso hubiera sido muy importante para el marcador. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora del mensaje que dejó Laporta tras el partido. Y es que fue un espectador de excepción en el Parque de los Príncipes durante el PSG Barça de la vuelta de los octavos de Champions. Él fue elegido presidente del conjunto barcelonista, aunque no es formalmente máximo mandatario del club, porque tiene que presentar los avales bancarios a la liga. Por lo tanto, su presencia en París fue gracias a que Carles Tusquets, presidente de la junta gestora, quiso invitarle junto a su mano derecha a Rafa Yuste. Por este motivo, el abogado y empresario estuvo junto a la expedición culé durante todo el viaje de ida, el de vuelta y, por supuesto, durante el choque desde el palco del estadio francés. Desde allí vio como el Barça hizo todo lo posible para ganar y darle la vuelta a la eliminatoria. Los azudranas le dieron un baño al PSG y tuvieron ocasiones de sobra como para remontar, pero la falta de acierto le acabó condenando. Y es que a pesar de la igualada y de la eliminación, las sensaciones que dejó el Barça fueron buenísimas y por ese motivo Laporta se mostró tan orgulloso de su equipo. Después del choque, el presidente habló con Sport y dejó claro su apoyo a los jugadores y a Ronald Koeman y dijo, tenemos equipo, ha sido un orgullo, hemos defendido nuestra dignidad, hemos merecido ganar y hemos merecido pasar. Señaló Laporta, unas palabras que dan a entender que el máximo responsable barcelonista quedó más que satisfecho con la actitud y el juego del Barça durante el encuentro. Por tanto, este es el mensaje que ha dejado Laporta tras el partido. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!